Hola, hola, un saludo con él a toda la gente que siempre nos sigue en la página de Kepa Changa Radio. Y bueno, nos encontramos aquí en el restaurante La Bamba. Y bueno, estoy bien acompañado hoy con una chica muy linda y gran amiga, mi amiga Betsy. ¿Cómo estás, Betsy? Muy bien, gracias. Estamos localizados en la 459 Anchor Street, Baltimore, Maryland, 21-224. Bueno, me parece muy bien y bueno, aquí estamos viendo los ricos platillos que tiene La Bamba. Ok, bueno, aquí tenemos la especialidad de la casa, Burrito Bamba. Y bueno, aquí está mi amiga que pues no, se ve que le gusta probar mucho la comida. A ver, vamos a probar a ver qué tal sabe. Sabe muy deliciosa. Bueno, ahí está la especialidad de la casa, el Burrito Bamba. Y bueno, aquí también le vamos a presentar también a la cocinera, Candy. Candy, ya se me está olvidando el nombre. Candy, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Aquí en esta tarde estamos presentando unos ricos platillos del restaurante La Bamba. Y bueno, quiero que nos platique qué tenemos aquí. A ver, venga para acá, Candy. A ver, cuéntenos qué tenemos aquí, el primer platillo. Bueno, acá está un rico platillo este acompañado de una rica ensalada. Se llama el choripollo. Encima lleva chorizo. Está muy delicioso. Esperamos vengan a probarlo. Y bueno, aquí tenemos la especialidad de la casa. Vemos que, bueno, eso la verdad yo no he visto esto antes. Tiene camarones arriba, tiene su aguacate por ahí muy rico. ¿Cómo se llama este platillo que tenemos aquí? Este se llama el Burrito Bamba. Lleva el relleno de frijoles, arroz y lleva un mix de como de fajita mixta. Lleva chile verde, cebolla, carne de res, pollo. Va mezclado y encima lleva unos ricos camarones, unas ricas rebanadas de aguacate. Encima ustedes pueden ver que le adorna el cilantro. Claro que sí. Bueno, la verdad que yo espero que me lleve unos tres para hoy a la casa. Y bueno, aquí tenemos otro platillo. A ver, díganos cómo se llama este platillo. Sí, es una rica chimichanga que les preparamos en esta tarde para que ustedes puedan ver y venir a disfrutarlo al restaurant Bamba. Lleva un relleno de pollo, arroz y encima lleva una rica salsa que va mezclada con queso y eso blanco que se ve es crema. También lleva una rica ensalada acompañada con un pico de gallo. Bueno, todo está riquísimo. De verdad, gracias a Candy por explicaros un poquito para acá y que conozcamos todos los productos y bueno, más que nada, todos los servicios que tienen acá en la Bamba Liquors. Y bueno, a mi amiga Betsy, por aquí todavía la tenemos. No te vayas. Espérate, tranquilita por aquí. Ahorita te llevo a dar una vuelta, no te preocupes. Bueno, quiero que me repitas la dirección otra vez para que bueno, puedan localizar y bueno, puedan visitar aquí también que tú también, ahorita vamos a dar también de todo lo que es licores y todo eso también por allá del otro lado. A ver, danos la dirección otra vez, por favor. Estamos localizados en la cuatro cincuenta y nueve, Angles Street, Baltimore, Maryland, veintiuno, dos, veinticuatro. Venga y visítanos. Bueno, ahí está. Saludos para todos y los esperamos aquí con toda la comida mexicana, salvadoreña, hondureña, italiana y de todo un poquito. Aquí los esperamos. Pachanga Radio. Pachanga Radio. Pachanga Radio.